del Congreso, del PAN. Y dice Pedro Miguel, me encanta esta foto, yo también lo comparto, estoy de acuerdo. ¿Será porque no me gustan las simulaciones? Entonces, hablaba yo de cuál es la diferencia entre un partido y otro. Por ejemplo, don Fidel Velázquez, que en paz descanse, decía, soy charro y qué, no se andaba, pues, por las ramas. En cambio, hay dirigentes de otros partidos que, como decía Monsiváis, su verdadera doctrina es la hipocresía. O sea, unos corruptos cínicos y otros corruptos hipócritas. Entonces, no hay con quién quedarse, pero cada quien que haga su reflexión, porque lo peor es darse baños de pureza, creerse gente de bien, sentirse superior. Por lo general son racistas, clasistas. Entonces, todo eso lo estamos viviendo, son momentos estelares en la historia de nuestro país. Nos tocaron vivir.